El conjunto de la Roma confirmó que su leyenda, eterno capitán e ícono Francesco Totti, se retirará de los terrenos de fuego al término de la presente temporada, luego de 25 campañas defendiendo los colores del cuadro italiano. Totti dirá adiós al balompié profesional a los 40 años de edad, tras militar toda su carrera con la Loba, en una muestra de lealtad a pesar de que siempre fue buscado por grandes clubes de Europa como Real Madrid. El nuevo director deportivo del equipo italiano, el español Ramón Rodríguez, mejor conocido como Monchi, dio a conocer que el 10 de la Roma colgará los botines. Quien es considerado uno de los mejores futbolistas de Italia, lleva 250 goles con un mismo club. En 2001 conquistó la Serie A, cuenta con más de 600 apariciones en la liga italiana y conquistó la Copa del Mundo Alemania 2006 con la Azurra. Se va tal vez uno de los últimos íconos que ha dado el fútbol italiano a falta de que Andrea Pirlo siga sus pasos. Notimex.